La María, Santa Teresita y San Valero, tres de las ocho campanas de la parroquia de San Valero de Valencia, ya están de vuelta en su campanario. Con la ayuda de una grúa, las piezas fueron subidas a la torre del templo del barrio de Ruzafá, cuyo conjunto de campanas fue retirado el pasado año para su restauración. Los trabajos a cargo de la empresa valenciana Industrias Manclús han consistido en la mejora de los bronces, de los yugos de madera originales del siglo XVIII y de los serrajes de sujeción. Sí ha sido bastante complicado porque los yugos son del 1700 y ha habido que restaurarlos bastante porque estaban muy deteriorados y luego los ejes estaban bastante mal. Se han limpiado las campanas con silicato de aluminio y luego se han pulido para que recuperen el sonido original. Con la instalación de la campana San Valero, la más grande del conjunto con 1.158 kilos de peso y más de 3 metros de altura, finaliza así la rehabilitación del conjunto completo del campanario. Unos trabajos que han sido sufragados por la parroquia y por las donaciones de los feligreses. Gracias.